Buenas noches amigos de Austin ¿Cómo estamos? ¿Todo listo? Bienvenidos amigos Les saludo al Pato de la Z107.1 Gracias por estar presente Gracias por venir, vamos a divertirnos Vamos a pasarla bonito Preparen sus cámaras, sus teléfonos Para grabar este gran show Que vamos a vivir Antes que nada queremos agradecer a la empresa Que pues ya teníamos mucho Que no recibíamos un concierto Como este aquí en la ciudad Nos falta el tiempo Para creceros Te quiero No más bien ser No nos olvido Ciernos y senos Y hubo un Un beso de amor No nos olviden con vos 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 Esperar Esperar Las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdos No nos olviden con vos 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 Esa es la verdad Nuestro destino No nos olviden con vos 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 No nos olviden con vos